hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos el unboxing de un nuevo dispositivo en este caso se trata de un tibibox denominado mvr 9 que cuenta con una configuración basada en el shock rock chic rk 33 28 que es un modelo quad core cortex a 53 con una gpu mal y 450 mp2 bastante potente lo justo para usar juegos android y demás no a un nivel top pero sí bastante decente tiene reproducción de vídeo hasta 4k vp 9 y h 265 android 7.1 wifi hace no perdón wifi pgm youtube 4.0 ethernet gigabit usb 3.0 y cuenta con 2 gigas de ram ddr4 y 16 gigas de almacenamiento interno modelo con unas prestaciones decentes que ya veremos qué tal se comportan la review detallada que siempre tendréis en android pc punto es tendréis el enlace aquí en este mismo vídeo para ver todos los detalles los links de compra y demás lo pondremos siempre en comparativa con todos los tibibox del mercado como hemos visto en nuestra web que son decenas así que vamos a ver qué nos ofrece la caja un modelo que encontraremos pronto a la venta y aquí tenemos la caja bastante básica toda en negra no es nada más y en un primer plano tenemos el tibox ahora lo veremos en detalle vamos a ver qué complementos trae la caja aquí abrimos cables adaptadores y un manual en primer plano un manual un pequeño manual con los primeros pasos como funciona el mando muy básico como siempre otro manual para el mando otra vez y aquí vamos el cableado que viene de serie tenemos un cable usb 3 de usb a usb a esto es interesante para actualizar porque si no necesitaremos este tipo de cable comprarlo ya viene de serie es un punto interesante a tener en cuenta también tenemos un cable hdmi compatible 2.0 4k hasta 6 60 ms por segundo y un adaptador de corriente un adaptador de corriente que veremos a ver cómo es y bueno bastante clásico 5 voltios 3 amperios con un vector de 5 milímetros bastante fácil de reemplazar si tenemos algún problema y aquí tenemos el mando a distancia mando a distancia muy básico y aquí tenemos dos pilas dos pilas triple a que durarán eternamente casi y luego botoneras hacer sus directos de android, cruceta, ok, mute y power para él para el tv box, vamos a ver el tv box en si, aquí tenemos mvr 9 con esta cruz que tiene aquí en el plástico modelo cuadrado perfecto vamos a ver que tiene en el frontal que sería este tenemos un botón de estado un botón de encendido y apagado aquí los laterales tenemos más curioso porque el frontal sería este en teoría supongo que habrá un led aquí de estado y aquí en el lateral entonces está el botón de encendido en el otro lateral tenemos conector AV de vídeo lector de tarjetas micro SD OTG USB OTG para actualizar USB 3.0 y aquí en este lateral tenemos el puerto Gigabit Ethernet dos conectores USB 2.0 HDMI 2.0 4K 360 frames por segundo y el conector SPDIF que tenemos y el conector de energía redondo de 5 milímetros en la parte trasera inferior tenemos ranuras de ventilación ranuras de ventilación por todo este perímetro de aquí y cuatro patas de goma un modelo bastante básico que ya veremos que tal se comporta como funciona nuestra review que veréis en detalle en androidpc.es un saludo y nos leemos en la web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!